Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Ahora salte, si se me pega voy a darle La gata, la gata, esta noche quiero hacerle La gata, la gata, si se me pega voy a darle La gata, la gata, eh Me toca a mí Papi, tú, llegó el flow, tú Lo que te te puede, te pones que te pones tú Lo de un, apagale la luz Papi, acelerando ese tú Quien le ven, tiene mía, dos aquí Papi en la barriga, papi en la vejiga El poteo, ella mata la liga Chiga, 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 chiga Para hacerle La gata, la gata, si se me pega voy a darle La gata, la gata, esta noche quiero hacerle La gata, la gata, si se me pega voy a darle La gata, la gata, eh Nelly, nos vamos La gata, la gata, si se me pega voy a darle por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la acción del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Mi toquito de tu vaso con sabor al caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero No estén de lo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua con ese capullo Papi, deje el burbullo Coge lo que es tuyo Tu, 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 tu Dale La gata, la gata, si se me pega voy a darle La gata, la gata, esta noche quiero hacerle La gata, la gata, si se me pega voy a darle La gata, la gata, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El tubo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo El que para venta Este disco no hay que lo supere Contando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el tubo dinámico Yandel, el sobreviviente